No se me pierda Sobre ese tema Y ustedes van a Y yo creo que es la verdad Lo que ese Dominicano Está diciendo en ese video Miren, bueno, aquí está Escuchen, escuchen bien esto Por 50 años Señor Álvaro Señor Álvaro, Abinadei no es el que tiene que saber Qué va a hacer con los huevos Esos huevos son suyos Esos huevos no son de Abinadei Esos huevos son que ustedes mandaban para ir Entonces los vendían caros para allá Y a nosotros aquí en el colmado Uno tenía que dar 6 pesos A mí me vendían por 15 pesos dos huevos ¿Usted quiere saber qué va a hacer con esos huevos? Usted no tiene ningún plan Yo le voy a dar un plan Para que usted tenga que En la mente Le voy a dar un plan ahora mismo Para que usted vea Qué va a hacer con esos huevos Póngalo a 50 pesos Y caitón de huevos Y a 40 pesos Y busque un camión Y comience barrio por barrio Y en dos días no tiene un huevo Lo que pasa es que ustedes Lo quieren vender carísimo Lo quieren vender a 300 Y a 200 Y ya eso se acabó Vendanlo barato Que el pueblo quiere huevo barato ya Ahí es que así es que queremos La frontera cerrada A ver entonces Y eso que dicen No hay que se me van a dañar los huevos Vendanlo barato Vende Porque lo pasa Que ustedes querían venderle Los huevos A los haitianos caros Y a los dominicanos también No ¿Ustedes quieren vender? Vendan barato Oferta y demanda Pero Eso no lo quieren A jolar que Que la frontera Se quede cerrada 50 años Simple y llanamente No inventar más Con Dice por aquí Mira Eso es lo único que saben decir Los haitianos Que es racismo O sea Aprendete otra 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 autodefensa Porque negros somos todos Mira yo soy negro Mira 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 Yo soy negro Mírame ahí Yo soy negro Entonces somos racistas Pero negros son ustedes Los haitianos Digo Racistas son ustedes Los haitianos Que ustedes no quieren saber De ustedes mismos Simple y llanamente No nos pueden acusar Nosotros los dominicanos De racismo Déjate Esa inconformidad social Que tú tienes De estilo de vida Te sientes mal Con tu color de piel Siéntete orgulloso De ser negro Orgulloso De ser negro Que yo me siento orgulloso De ser negro Lavaíto Pero soy negro Y me siento orgulloso De mi propia persona Pero ustedes no Ustedes quieren Tenerse Siempre vivir En En el síndrome Del cógeme pena A cotilla Del pueblo dominicano Dice Un ejemplo Dice A diario Que los dominicanos Dicen que son ilegales Cuando salen Algo de Cuando salen Algo de De Haití Bueno Entonces Hay un tema Por aquí Que ando rapidito Hoy No tengo mucho tiempo Miren estos señores Esto si está Penoso Yo quisiera Que los haitianos Que están aquí Me 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 diga Por qué Nicaragua Acaba de Suspender Los vuelos Chartes Desde Haití A Managua Nicaragua Vayan Díganle A los nicaragüenses Que son Racistas Que son Xenófobos Que son Un pueblo Malo Porque es que Ese es el problema Es que a ustedes No lo quiere nadie En ninguna parte Del mundo Entonces A donde se le trata Bien Se le trata Como gente Se le trata Como ser humano Se le da La misma oportunidad Que al dominicano Andan hablando Mal De la república Dominicana Ya Ustedes estaban Comprando Vuelos Chart De países Para nicaragua Ya en nicaragua Ya no lo quieren Culpa de nosotros El pueblo dominicano No creo No creo Es culpa de ustedes De sumar vivir Que ustedes tienen Que no se ganan El respeto Como se ganaba El respeto Ante un haitiano O gente Trabajadora Honesta Pero no Ha venido Una generación De haitianos Que lo que son Son delincuentes Simplemente Delincuentes Sin respeto No miran A nadie Con respeto Creen que Todos los países Donde van Es la misma Selva de Haití Y no lo es Ya en nicaragua Ya le cerraron El paso Culpa De De los dominicanos No Culpa De tu mal vivir Dice 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 Por aquí Dice Nuevo despertar Narrativa De los haitianos Es decir Racista Eso es lo único Yo me recuerdo Cuando yo vivía En Boston Que los haitianos Llegaban A Boston Y parece que Lo único que le enseñaban Es si te molestan Muchos Dile que Te están discriminando Y yo le decía A los jefes americanos Digo mira En mi país Ellos trabajan Más que nosotros Los dominicanos Si tienen que hacer Una Un hoyo Con la mano Lo hacen Son trabajadores Pero yo no sé Lo que pasa aquí Cuando pasan Inmigración Los rayos X Yo no sé Que le dañen Le hacen un cortocircuito En la cabeza Que de una vez Se convierten En vago Nadie Nadie le quiere Dar trabajo En los Estados Unidos Por vago Se acoplan Al movimiento De Tú me estás Discriminando Por mi color De piel Nada Eso Eso ya En estos tiempos De la vida Ya eso ya no De Ya Ya no vale Dice Dice Tú no sabes De qué está hablando Racismo Es que Cuando tú entiendas Qué es lo que Es ser racista Es que alguien Te discrimine Por tu color de piel Y tu procedencia Aquí nadie Te está discriminando Aquí la gente Lo que te está llamando Es la atención Por tu estilo de vida Que tú quieres aplicar A los lugares Donde tú vas Y por eso No eres bienvenido Y por eso Te quejas De que De que Todo el mundo Te quiera sacar De su tierra Porque no respetan Dice Por aquí Dice Charles Dos Porque Los americanos Los mandan A deportarlo Tú 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 Para quedar En nicaragua Bueno Esos son problemas De ustedes Y los nicaragüenses Ahora también El problema nuestro De los dominicanos Yo no creo Porque Digan ahora Que nosotros Le decimos Le dijimos A los nicaragüenses Que Que les cerraran El paso A jolayo Que se vayan toditos A jolayo A jolayo Que se vayan toditos De República Dominicana Problema Si ustedes Si ustedes Se quieren Queden A ti Esos son Problemas Suyos No son Problemas Mí Dice Richard No fue En el siglo XX Bruto Siglo XIX Dios Casta Herrera Dice ¿Por qué No le dicen Racista? Porque Obviamente Ellos Esas palabritas Nada más Las quieren Usar Para los dominicanos Nosotros Dominicanos Somos los racistas Somos los xenófobos Porque ellos Quisieran Que nosotros Seamos Malos Para ellos Tener Valor En su palabra Cuando quieran Llamar Al pueblo Dominicano De que somos Racistas No Racistas Son ustedes No nosotros Dice Dice Habla Habla Lo que tú Sabes Suspendió Bueno Nicaragua Fue el gobierno Haitiano Que Suspendió Ah Entonces El malo Somos nosotros Gracia TLED TLED Entonces Los malos Somos nosotros Los malos Son ustedes Mismos Los haitianos Le queman La comida No lo dejan Salir De su país Y esto Es solo El malo El dominicano Gracia TLED Gracias Gracias Porque Una vez más No dan la razón De que La problemática Del haitiano No es El dominicano Es tu propia Gente Dice Haití Que cierre La puerta Con Nicaragua Hay que informar Bien Antes que opinar Haití Que cierre La puerta Con Nicaragua O sea Haití Que cierre La puerta Con Nicaragua Y Desde cuando Haití Hace frontera Con Nicaragua No No entiendo No 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 entendí Esa parte Pero Gracias A TLED Que obviamente Vuelve y le digo Tenemos la razón El primer enemigo De un haitiano Es el propio Gobierno haitiano Y el haitiano No el dominicano Dice Por ahí Yo no Yo no miento Yo te hablo La realidad De como son Y eso le molesta A ustedes Que le digan Las cosas Que ustedes No quieren oír Que ustedes Le molestan Oír Porque ustedes Quieren vivir Diciéndole a todo el mundo Jodiendo todo el tiempo Aquí en República Dominicana Que nosotros Dominicanos Somos malos Y los malos Son ustedes Dice Por aquí Que es lo que me vas a decir Vamos a ver Que dice Por aquí Buenas noches Hello Buena Ah pues si no va a hablar Entonces ya Cuelga Entonces Porque Llaman No hablan Y entonces Dime No Dice Me dice Que tú sabes Lo que Que exactamente Que yo Que no Que no me gustan Los haitianos En realidad No me gustan Los haitianos Que tienen Un mal Vivir No me gustan Los haitianos Que tienen Que sufren Del síndrome De pena A costilla De dañarle la vida A cualquier dominicano Al pueblo Dominicano Al pueblo más solidario Que ha tenido Y no me voy a cansar De hablar siempre Lo mismo Lo mismo Lo mismo Yo 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 le oro A Dios Porque algún día Ustedes Hagan lo que están haciendo Que se vayan En fila india De aquí De la república Dominicana Dice Por aquí Te le piensa un poco A donde van Los haitianos Y a quien le conviene Dice 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 uno Por aquí Yo no No sé No sé Habla de eso Dicen por aquí Un ejemplo Vamos a ver Que dice Por aquí Si va a hablar El mismo de oreita Buenas noches Hello 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 Si No habla Dice Ese viejo culiado Está hablando Pura mierda No, no, no Porque para ustedes Lo único que hablan Que no hablan mierda Son Los pandilleros De Haití Los que lo tienen A ustedes Arrodillados Haciéndole Felación ¿Me entienden? Todos los días Una felación Esos son los únicos Que no hablan mierda Mientras tú Mientras para ustedes Los hallanos Todo el mundo Habla mierda Bueno, pues entonces Como ustedes no hablan mierda Demuestranle al mundo De que ustedes Son autosuficientes Y levanten Haití De las cenizas Que vive El pueblo Haitiano Dice Por aquí A Televía Le falta un tornillo Francisco Nova Dice por aquí Por la culpa De Abinader La paz Tiene a uno Ahora Todos los días El mismo tema Eso quisiera De no hablar Del mismo tema Pero obviamente No hay otro tema De que hablar Si no es La problema Es igual como un ejemplo En Israel y Palestina No hay otro tema Que hablar Que no sea La misma problemática Que hay Entonces nosotros Como nacionalistas Patriotas Es el único tema Que nosotros Tenemos que hablar Mantener Que no se olvide Que aquí hay un pueblo Orgulloso de su tierra Que estaremos dispuestos A defender La República Dominicana Contra los haitianos Contra cualquiera Que crea Que tenga el derecho De venir A sacarnos De nuestra tierra Dominicana Porque nuestro lema Es bien claro Patria o muerte Y así lo vamos a aplicar Sin miedo Sin miedo Yo no le tengo miedo Ni al diablo Nací un día Y me voy a morir otro Si usted le tiene miedo A morirse No debió de haber nacido Buenas noches Buenas noches Hello Buenas noches Bueno Él se ha llamado Cinco veces Y no se ha podido Conletar Llame por Por whatsapp Mejor No me llame por ahí Bien Gracias Tenemos por aquí Otro Vuelve y le digo Un ejemplo Suspendieron Los vuelos Enrique Empecemos a vivir Sin Diego Meten algo Para meter Nadie puede resolver Tenemos que tener Un hombre de pantalón El nieto De Trujillo Y eso Vamos a poner De empresario De su De su rey De todo el mundo De todo el mundo Se lo dice Claro Que soy haitiano Se lo dice Que soy haitiano Gracias 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 Un hombre de pantalón De su rey 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 Óyeme Aquí nací Yo nací En Ciudad Nueva Pero metí En el equipo Paso Es la carne Yo voy a ver Como está Ya Pero es una Como que Su rey De 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 su rey Aunque ustedes no me conozcan, señores, por favor, yo nací aquí en el Quinto Palacio, en esa casita que está ahí, yo soy candidato a diputado, primera circuncrición, ya yo le dije, nací aquí.